Me decido yo como músico, yo estudié música clásica, no tiene nada que ver con esto, estudié a band, estudié a todos los clásicos, no tiene nada que ver con esto, pero en realidad este tipo de música siempre me ha encantado. Y aquí, bueno, os presentamos una canción que mezcla el maestro Rodrigo, el concierto de Aranjuez, sabéis que Rodrigo es un músico de Sagunto, en Valencia, valenciano, ¿no? Entonces mezclo el concierto de Aranjuez con Entre dos Arpas de Paco de Lucía, una canción de Triana y entre medio me metí yo también. Aranjuez con Entre dos Arpas Aranjuez con Entre dos Arpas de Paco de Lucía Aranjuez con Entre dos Arpas de Lucía Aranjuez con Entre dos Arpas de Lucía Aranjuez con Entre dos Arpas de Lucía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Hola. 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 Bye. ¡Gracias!